Lo que voy a relatar son hechos que sucedieron por el año 37 y no lejos de mi pueblo. Por el año 37 y no lejos de mi pueblo. Mi padre aún era un muete y iba un día con mi abuelo a vender sal de sangüesa, ese era su sustento. A vender sal de sangüesa, ese era su sustento. A llegar al alto lo oí, ti, lamentos de muerte oyeron. Tirado entre unas oleadas, malherido a un hombre vieron. Tirado entre unas oleadas, malherido a un hombre vieron. Lo taparon con su manta y algo de beber le dieron. Porque me habían herido, al oído le dijeron. Porque me habían herido, al oído le dijeron. Por ser un republicano, por la noche me prendieron. Con cuerda tan ojo en mis manos y a matarme con bujeron. Con cuerda tan ojo en mis manos y a matarme con bujeron. No me ayudéis, les decía, no me ayudéis que me muero. Y los que aquí me han traído, os podrían matar luego. Para agradecer su ayuda, les di un cinturón de cuero. Allí moría aquel hombre y aún brillaban los luceros. Allí moría aquel hombre y aún brillaban los luceros. Muchas nieves han caído sobre tu cuerpo en el puerto. Y cada copo me ha dicho que estás vivo y que no has muerto. Y cada copo me ha dicho que estás vivo y que no has muerto. Y las estrellas que había en el día de tu entierro. Son testigos de tu historia, historia que seguiremos. Son testigos de tu historia, historia que seguiremos. Son testigos de tu historia, historia que a ti. Si subes al Boloití y miras al Pirineo. Verás las nieves que fueron testigos de lo que cuento Verás las nieves que fueron testigos de lo que cuento